Están funcionarios del INDRA departamental como del INDRA nacional del ingeniero a cargo de Lozada. Ya tenemos nosotros la primera reunión que hemos tenido en la federación. Les hemos mostrado ahí ya lo que tiene mensurado el INDRA y lo que está calculado. Hemos quedado claramente de que el trabajo consiste en ir a poner los puntos donde están los títulos. Ya se ha identificado un espacio. No se tocan ninguna de las dos comunidades o sindicatos. Eso se ha determinado de que de acuerdo a los planes del INDRA no hay ni siquiera posibilidad de que estén colindando. Entre ellos. Hay un espacio. Ese espacio es lo que hemos quedado que lo vamos a poner en terreno. Tanto del un lado como del otro lado. Pero hoy vamos a venir y solamente vamos a plantar donde nos digan los técnicos de acuerdo a toda la información que han traído. Cada punto ya tiene un número. Eso está programado en la máquina y les van a decir este es el punto. Aquel es el otro punto. Allá es el otro punto. Cuando terminemos de cerrar todo, recién ahí vamos a poder conocer el espacio. Cuando pongamos un punto no podemos ahí determinar nada. Entonces esperaremos a que si es de todito y recién ahí vamos a salir. Entonces ustedes también ahí van a poder ver con más calma. Si cayera en algún lugar donde hay una mejora. No estamos ahorita para definir. Después se va a ver qué se va a hacer. Ahorita lo que vamos a hacer es dónde cae el punto donde llega del un lado y del otro lado. Nada más para eso. Posteriormente se te da otra reunión para ver cómo se va a definir, etc. Es el trabajo que vamos a realizar hoy. Entonces hay nombres que nos han pasado que el ejecutivo tiene de ambos lados. Entonces yo necesito de esta lista dos van a estar con el un técnico y dos con el otro. Divídanse para que vayan cada uno porque van a ir de forma separada. ¿Ya? Divídanse para que vayan cada uno porque van a ir de forma separada. Divídanse para que vayan cada uno porque van a ir de forma separada. Informarles que hoy día teníamos nosotros el trabajo del campo, un comitivo, ¿no? Instruido por nuestro hermano director nacional de INRA. Ha bajado el director nacional de distribución de tierra, de lo que es el INRA. Hemos hecho trabajo del campo, las cuales que se ha hecho replanteo, tanto del sindicato Avaroa y también del sindicato 9 de abril. Ambas partes, ¿no? Se han hecho comisiones correspondientes con ambos directorios, digo, de manera compartida. Y el trabajo del campo creo que se ha terminado en conclusión y nadie ha quedado, digamos, desconforme según que hemos visto. Ahora, ¿se van a volver a reunir cuándo? ¿A qué hora va a ser? Sí, ya nos ha confirmado el director del INRA. Hasta el próximo martes nos van a dar un informe correspondiente de este replanteo. Seguramente ahí vamos a estar también reunidos con los centrales y con los sindicatos interesados. ¿Qué se les dice a los sindicatos en concreto? Bueno, pedirle a nuestros hermanos afiliados de ambos sindicatos, pedirle calma y pedirle la paciencia. Nada está, digamos, cosa del otro mundo, sino que hay que sentarse y solucionarlo en armonía, ¿no? Entre compañeros, entre amigos, entre hermanos. De eso se trata, de eso se trata este trabajo del campo que se ha hecho. De igual manera, seguramente vamos a ir, sigue ayudándolo en todo ámbito con el cliente. Exacto. ¡Exacto! 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 ...que se ha realizado. Es un trabajo que realmente tiene que demostrar que cada una de las familias pueden estar satisfechos de lo que nuestras autoridades hacen el trabajo de manera correcta. Nosotros también como centrales representantes de las organizaciones sociales pedimos que en realidad este problema solucionemos en el marco de respeto. Porque aquí no se demuestra avasallamiento de tierras. Entonces, lo que yo rogaría es que necesitamos cada centrado, más que todo yo, el informe técnico para poder, digamos, documentarnos cada día y tras día siempre, cualquier documento que hace una autoridad nacional es jurídico y es de mucha importancia para cada una de las comunidades. Por eso, no hay por qué, digamos, molestarnos entre familias, vecinos de comunidad a comunidad. Estamos buscando una solución. No sé, yo casi, para mí, siempre no voy a estar bien de acuerdo en qué les voy a decir, porque hace rato hemos hablado que tenía aquí la comisión a mostrar a mi jurisdicción de mi parte, ¿no? ¿Para dónde abarcábamos nosotros? Pero la comisión no quiso ir. Y eso no me está... No me cae, ¿no? Más o menos. Porque tenía que ir, por lo menos, a ver a qué lugar más años nosotros trabajábamos. Usted, yo creo, como director, ha visto, ¿no? El trabajo, todo. Cuántos años de posición tenemos, todo. Por ese motivo. Nosotros hemos recorrido a todo. ¿No? Por ese motivo. Yo creo que, incluso, hasta donde mi, donde mi propiedad de MIT, yo creo que han llegado ahí también. Toda esa parte, no sé si pueda analizar, ¿no? Usted, como director, ha habido alguna falla, tal vez, cuando han bajado los INRA, tres, ¿no? Esa parte. Eso yo diría, por mi parte, estoy de acuerdo de debatir, ¿no? El día, otro martes.